Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Estoy aquí con... si eres Carlos, ¿verdad? Carlos, sí. Carlos, eres Carlos. No eres Carlos, eres Carlos, va. Bueno, vamos a hacer un vídeo tutorial acerca de Call of Duty Zombies. Vamos a empezar con el primer mapa y les vamos a explicar aquí lo básico y vamos a ver hasta qué ronda llegamos. Así que vamos a darle Outbreak, ¿verdad? ¿No? Perfecto. Sí. Perfecto, correcto, entiendo. A ver, ¿cuál es tu idea del tutorial en este...? Hacer mamadas. Tatar obviamente de los perks, tratar de lucirse un poco. Como quieras, güey. Si te quieres lucir, adelante. Yo lo que voy a hacer es explicar lo básico. De hecho quiero hacer lo básico. Correcto. Sí. ¿Está bien? Sí, o sea, si te quieres lucir, mejor, ¿eh? Porque así quedas como profesional, si te la creen, ¿eh? Dices, no, a este güey sí se las abritas. Ojalá solamente se les dedicara más tiempo. Eres bueno, güey, y lo sabes. De hecho, tiene un chico que no juego Call of Duty Zombies y no manches. Ahorita que regresé, duré las tablas de posición. Llegaba a una muy buena posición en primer lugar. Sí, era el que más mataba. Mientras unos güeyes 20, 10, 15, yo ya 126. Ay, güey. El Fall of New Vegas creo que ya me dio poncho, no sé qué onda. O el Killing Floor. El Killing Floor es muy similar a esto, ¿eh? No me entrenaron para esto. Ni lo he estado jugando mucho. Tenemos que sobrevivir. Solamente está para PC. Va a salir para Play 4, pero está mejor en PC. Va a haber Workshop, que significa poder agregar mods ya sea en armas, en juegos o en mafas. Está muy bien el juego. Ya. Y no está caro. Bueno, cuando lo compré no estaba caro. Creo que ya subió de precio. Ahí está. Recargando. ¿Qué dices? ¿Inicios con el generador? Sí, ya velo activando, güey. Ah, bueno. Es importante. Siempre cuando estén en una parte del mapa, activen el generador. Es importante. Mejora un poco la ganancia. Y cuando puedan, maten los zombies con putazo. Esta persona que está aquí a mi lado no lo está haciendo. No importa. Pero yo... De hecho, me da más puntos. Poquitos puntos. Te da más puntos matarlo. Tres tiros y un golpe te suma un poquito más. Vale. Pero se suma. Es a lo que me refiero. Esta terminal les da varo. La toman y les da varo. ¿Ya vieron? Y ese güey me lo iba a ganar. ¡Léjate de mi dinero! ¡Aléjate! No te preocupes. Me apaño a los que sobre. Ah, tú sí sabes jugar, güey. ¿Me ha tocado cada chamaco? De hecho, es algo que quiero compartir en este tutorial. Eh... Cuando juegan zombies que no sean amigos, no confían en nadie. En nadie. Les van a robar hasta las muertes. Ya ves, ya está. Tengo medido a los zombies. Mira. Ah... Si quieres, ya la próxima te la dejo, güey. Ahora sí que... Vamos a buen apuntaje. Ya en la tercera... ¿Ya la vas a ir abriendo? Si quieres, la abro, eh. Ya la abro, ya la abro, ya la abro. ¿Cuánto vale la segunda puerta? Espérame, voy a matar a ese zombie. A la derecha. Ya está. Ya abro la segunda. Bueno, una explicación que tengo que dar de este juego es de que... Siempre cuando vayan a jugar en este mapa, enfóquense más en estas cajas. ¿Por qué? Porque les puede tocar tanto una basura como algo bueno. ¡Ay! ¡Zombie, zombie! ¡Ah, ah, ah! También, otro consejo de principios, de novatos, un error de novato que tuve. Cuiden sus espaldas siempre cuando estén en una horda zombie. ¡Siempre! Eh... ¿Totorearlos? Ya, no tengo armas, déjame ir. Yo tengo unas... Dejame que puedo alcanzar ahorita. Ya, compré la primera porque... Bueno, acabo de sufrir el primer error de novatos. No cuidar mis espaldas y luego luego a la caja. Sí. Lo bueno es que dejan un skill que hace que recuperes tu equipamiento, así que no va a haber tanta pérdida. No vayas a morir en un tutorial. Bueno, si quieres, muere. Nos aventamos otro nada más, para explicar bien esto. Bueno. Ya morí, ya morí. Ya los puedes matar. Ajá, tú tranquilo y yo nervioso. Sí, está bien. Aléjense de mi... Aléjense de eso, aléjense de eso. Eh, ya recuperé mi arma. Ese... De hecho, estuvo bien que haya muerto porque le acabo de explicar una per única cuando mueres. Bueno. Te recupera absolutamente todo, ¿no? Eh, la primera arma que tenías cuando equipada, cuando moriste. Nada más. La segunda ya... Vale, madres. Pero tu super... También. Eh... Todo lo que tenías, sí. De hecho, el equipo de Atlas, pero solamente recupera la primera arma. Si la tenías, por ejemplo, modificada esa arma, la recuperas. ¡Ah! ¡Ah! Mírame la refré y me salió una... Yo la estoy refando con la pura pistola, güey. Cuando antes ni hacía eso. Uy. Ah, de hecho, bueno, me habías comentado que querías pasarte a PC Si compras el Killing Floor, puedes usar tu control de Xbox One para jugar, ¿eh? También Sí, digo, si ya tengo mi PC, el problema es que nadie lo actualiza desde el 2004 Creo que no, si quieres luego te mando un inbox en Facebook Cuánto requieran, a lo mejor hasta lo puedas jugar, está muy bueno el juego, ¿eh? De hecho es beta, todavía no está desarrollado Pero está bueno, a mí me gusta Voy a abrir el pasaje del Exo, ¿te vienes? Ay, Dios Vamos, vamos, bebé Vengo, ando escurriendo por ir Espérame, ya activaron la luz, ya Ese güey Muy bien Ya vayan, vamos, vamos En esta ronda, la ronda 5 Aparecen los perros, o me equivoco Bueno, el objetivo siempre de este Casi siempre, o es de a huevo del juego Que vayan y tomen esto Es muy importante Si no van a morir Sí, sí, es lo más vital La segunda cosa más vital, la primera es Cuidar las mufaldas Eso es en cualquier juego de zombies Sí, igual que en el entrenamiento Cuidado en este El gameplay es mucho más veloz De anterior Black Ops Y realmente es mucho más rápido Idiotas pueden cubrirme, necesito recargar Si no puedes, en el primer Donde no imaginas Estas más avanzadas No manches Ese Killing Floor ya me hizo como que Darle una pequeña importancia a la pistola No, ni la pienso mejorar, eh Realmente es un disparo ¿Y también dónde disparas? Mientras ¿Cómo te da envidia que sea mejor tirador que tú? Sí, lo que vas a gustar Claro, soy mejor que tú De hecho ya es Voy a ver si ahorita consigo una buena arma Aléjate de Aléjate, Gustavo Ah, espérame A ver si Eh, bazooka Basura para mí A mí se me hace basura Pero pues para el mientras está bien De hecho ahorita que se junten muchos Está suave De hecho esa arma que trae Gustavo Se me hace muy buena Se me hace buena Bueno, voy a ver si La escopeta Genial Esa se me hizo muy buena Está bien Esta escopeta en especial Porque sé medir mis Mis disparos ya Ay, me espantaron estoy Ya con este equipo yo creo que sobrevivo Doble de masacre en la mitad del tiempo Sí Te entiendo. Lo que más me gusta. Es Rafa. Sí. Eso fue por intentar comerme, cabrón. Algo que quieras, este, comentar la nota que tienes. Una pequeña denuncia de 28 suscriptores. Un golpe bajo. Mames, mames, mames. Ya abrí la puerta para... El exo médico, ¿eh? Limpio el suelo. Me cargando. Me siento parte de algo. Esperemos hasta que lleguen refuerzos. Igual que exo médico, el exo médico es el de hasta el fondo. Sí, y el soldado es el de acá. Ya tengo los dos. Me dará estabilidad. De hecho, otro comentario que voy a hacer personal en este mapa. Por aquí siempre veo que es donde más aumentan los zombies. No se queden aquí mucho tiempo pendejando, si no los van a matar. Ahorita aquí no hay pedo porque los zombies están bien planes, pero... Después, no mames, te chingas. No, literal. No, no creo que será quedarse afuera aquí. De hecho, ya por la horda 10 ya aparecen las verdaderas hordas de zombies. Esto es una mamada. La 11, mejor dicho. Voy a probar este nuevo mapa, el del carril. No lo entendí, pero está muy bueno. Me perdí en el mapa. Pero está bueno. Muy bueno. Me gustó lo que hicieron en la trama. Ajá. Idiotas, ¿puedes cubrirme? Necesito recargar. Si se prestan atención a mi marcador, ahora yo sé el que está en primer lugar, y antes eras tú. Tío, aquí ya estoy mejorando. Ese Killing Floor te da un chingo de experiencia. Y es como el Black Ops, pero te digo, ¿todas sean tantos monstruos? ¡Qué puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡La verga! Verga de ganso. ¡No se ve, no se ve! ¡Ay, la cabía! ¡Se acuerdan, no se acuerdan! ¡Ah! Siempre cuando vayan a jugar también estos zombies, ya vean que son hordas. Por lo general, quédense en un sitio. ¡Todos! Ahorita estos idiotas están ahí baboseando, pero es mejor que se queden dos cerca en una zona. Así tienen más chance de matar todo lo que se les junte en el camino. Sí, es ideal tratar de no separarse. Es un consejo que les doy. Porque porque a veces muchas personas no saben jugar zombies. Por lo menos si a este juego le agarran el gusto y así tienen acceso un par, pues... Estaría toda madre. Por eso hago este video. ¡Ah, ese es el motivo! Ya, ya cayó un compañero, a ver si hay. ¡Lo salvo! ¡Yo lo salvo, yo 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 lo salvo! ¡Sala, tú! ¡Te cubro, te cubro, te cubro! ¡Me le hago! ¡Te cubro, te cubro, te cubro! ¡Ahí está ahí! Si quieres otra arma, aquí hay una, ¿eh? Se ve que está pendejeando este güey, ¿eh? Vamos a ver. ¡Ah, cabrón! ¡Hijo de suma! ¿Te robó el arma? ¡Vas a ver! ¡Dale! ¡Dale Chansey, güey! Yo, yo no creía. ¡Sí te roban las armas! Por eso le estaba diciendo. Te roban las armas, por eso no confíen en sus propios compañeros. Pero también eso implica que ese culero, si se muere, no lo voy a ir a salvar. ¡Caja gratis! ¡Caja, caja, caja! ¡Caja gratis! ¡Caja por 25! ¡Les cubro, les cubro! Si van a agarrar caja, les cubro. ¡Recargando! ¡Aaah! ¡Ah, miradrón de distracción, excelente! ¡Ah, genial! Lo que es esa y la otra granada que te dan, te sirve un chingo para revivir. ¡Aaah! 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 Suerte para mí es que te coger un arma, te hay que cortar. ¿Ves? ¡Eso es lo que pasa! Pero la intención es lo que importa. ¡Ah, multiplicador! Voy a ir a comprar el... Ah, también te acompaño. Yo también voy. Tengo para comprar todos los persis en este momento, ¿eh? Sin mamada. Agarras todos y ya. Eso sí, estos son los perks. Es lo que en Call of Duty Black Ops o se llama Refrescos. Aquí son skills de tu máquina, ¿sí? ¡Es la mamada! Eh, la ronda 10 es cuando empiezan a salir los monos esos. De hecho, ya voy a mejorar mis dos armas. Mejoré mis dos armas. Aquí podemos hacer la forma ñera que cada quien cubra un lado o estar al pendiente de los dos lados. Es donde más, ¿eh? Pero bueno, si quieres. Si quieres. Me avisa si te pone perro. Eh, ahí viene. Sí, nada más te pone perro. A ver si estos idiotas no se dejan contaminar, ¿eh? Déjate, 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 déjate. Ah, pero así sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? A ver qué. Va a morir Gustavo. Acuérdate de mis palabras. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, ni lo había visto! Vale, vale, vamos, vamos. Vamos, vamos, si se puede. Se va a ir siguiendo un monstruo. Lo voy a matar. ¡No, no! ¡No, no! Ah, era uno de estos. No me... De hecho, se acaba la ronda y estás infectado, te ahorras la infección. Si matas a todos. Y no me han infectado. Aguas, aguas, aguas. Hasta ahorita me infectan, todos podrían salvar a alguien. Espérame. Se acabó la ronda. Recargue. Vamos. Armas listas. Y aquí se empieza lo bueno. Aquí ya es más de... No quedarse en un solo lugar o... Ahora entra el juego, mi entrenamiento. Bueno, aquí ya es cuando se empieza a soltar el... Apocalipsis Zombies. Ah, otro consejo. Por lo general, cuando... Por lo general, cuando... Cuando... Están jugando zombies... La recarga es su mejor amigo. Siempre. Porque nunca saben cuando se queden sin balas y se queden en mierdas. Pero también... No esperen a lo pendejo porque luego se pueden quedar sin balas. Esa es una de las razones por la cual no me gusta la... Esa es lo que acabo de hacer. Cuando alguien activa una granada por el simple hecho de matar más, le pueden robar las muertes con otra granada que explota más pronto. O matándole a sus enemigos y te dan un logro. Eso es neta. ¿Ya tienes ese logro? No, es... Si, por ejemplo, si tú lanzas esa granada y yo te robo las muertes, ciertas muertes, te dan un logro. No me acuerdo cómo se llama, pero sí te dan un logro. Necesito recargar. Necesito recargar. Necesito porque ya será... De hecho, creo que me convendría agarrar ya... Ya el de la vida, porque iba a estar... Ay, ¿quién se murió? Ay, ¿quién está cayendo? Ay, ¿cayendo? Ah, ¿te acuerdas del güey que te robó la granada? Sí. Mira aquí en Teguar. No lo voy a revivir, ¿eh? No lo voy a revivir. Espérame, déjame hacerle. Eso es lo que hace cuando alguien... Y así es la forma más culera. Por eso hay que... Siempre cuando jueguen con alguien que ya sabe y se portan culeros, los portan culeros. Si son chidos, se tratará de chidos. Esa es la regla de la vida. Ya descompuso la máquina. Ahora se va para acá. Voy por la vida. Voy por la vida y de paso voy a... No, el de la vida de soldado. No me digas que te caes. Necesito recargar. ¡Me gusta! ¡No! ¡No! ¡Sí, es como se hace! ¡No! 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 ¡No te vayas a morir, eh! ¡No te vayas a morir! ¡No te vayas a morir! ¡No! Hay un plano ya. Entraje. No volémos. ¡Vamos! Espérame, yo voy por él Genial, voy por él Y no han abierto la puerta Si llego, si llego Dime que si llegaste Ya lo levanté Ah, genial Gracias También siento que el otro compañero No está haciendo nada Está yéndose a la web Como que no sabe qué pedo Por eso hago este tutorial Jota ya nada más somos tres Ah, voy por el... Llegaré Última perk Eh, a que si llego No, tú tranquilo Si llego Ah, la ronda 12 Jota voy por... Ay, no No, no, no Ah, la torreta Estás en el exo Si Y corriendo en chinga Ay, no Me voy a quedar sin... No, no De hecho Me estoy quedando sin balas Me estoy quedando sin balas No mames Si te gustó el video Dale like Y compártelo con tus amigos Esto me ayudaría mucho A seguir haciendo videos como este Y no te olvides de visitar La comunidad de Calcio Latino En Facebook Donde encontrarás amigos Que comparten el mismo gusto Por los videojuegos Y si deseas ver videos como este No lo pienses más Y suscríbete Vas a ver que no te vas a arrepentir Altyazı M.K.